Te adoramos Señor En mi habitación, hazme ahora Cerraré la puerta y en lo secreto me verás No vine hoy aquí por recompensas Vine por el placer de estar solo en tu presencia Estar en un lugar que se compade Nunca solas puedo adorarte Derramo el perfume Sin que me importe nada No hay nada en este mundo Que es igual a tu lugar Perfecta fue esta feliz La que pagó el precio Para poder adorarte En mi habitación, hazme ahora Cerraré la puerta y en lo secreto me verás No vine hoy aquí por recompensas Vine por el placer de estar solo en tu presencia Pues no hay lugar que se compade No vine a solas No puedo adorarte Pues no hay lugar que se compade Otras horas no puedo adorarte Del ramo el perfume Sin que me importe nada Sin que me importe nada No hay nada en este mundo Que es igual a tu lugar que se compade Perfecta fue esta cruz La que me dio el acceso Para poder adorarte En mi lugar secreto Pues no hay lugar que se compade Pues no hay lugar que se compade Todas horas no puedo adorarte Pues no hay lugar que se compade Todas horas no puedo adorarte Oh, que adoramos Dios Anhelamos más de ti Derramo, derramo el perfume Sin que me importe nada No hay nada en este mundo Es igual a tu vida Perfecta fuerza cruz La que tenía en el cielo Para poder hallarte En mi lugar secreto Yo derramo el perfume Sin que me importe nada No hay nada en este mundo Es igual a tu vida Perfecta fuerza cruz La que tenía en el cielo Para poder hallarte En mi lugar secreto Después no hay lugar Pues no hay lugar Que se compare Sin que me importe nada No hay nada en este mundo No hay nada en este mundo Que es igual a tu mirada Perfecta fuerza cruz La que me dio el acceso Para poder hallarte En mi lugar secreto No hay nada en este mundo No hay nada en este mundo En mi lugar secreto No hay nada en este mundo Gracias.